Lunes 24 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Lecciones de Campo. El lugar elegido para esta aventura cinegética es la finca cordobesa de la Onza. En sus cazaderos acompañaremos al guía y a un veterano cazador. Ambos nos desvelarán todos los secretos de la berrea en esta jornada donde los venados serán los absolutos protagonistas. Aquí, en Cazavisión. ¡Gracias!